En busca de brindar una solución a corto plazo para el hacinamiento que se vive en las cárceles y calabozos del país, la Defensoría del Pueblo recomendó a los defensores públicos que dependiendo del delito cometido se busque la mejor manera, legalmente hablando, de argumentar ante los jueces de control de garantías que no todos los detenidos deban ir a un centro carcelario. Incluso a los defensores públicos les hemos dado la instrucción, por favor hagan el análisis cuando se vaya a dictar la medida de aseguramiento, de hacerle nuevamente el análisis al juez y tratar de convencerlo jurídicamente que no tiene que ser esa medida intramural. Para la Defensoría del Pueblo también es importante que la norma del INPEC, conocida como T338, la cual consta que para que ingresen nuevos reclusos a cárceles como Bellavista deben salir el doble de personas, no se aplique todavía. Hemos considerado que eso no debe ser aplicado de manera inmediata, sino que eso tiene que ser para latino y entonces en este tiempo hay que permitir, Bellavista y todos los centros carcelarios deben permitir que en la medida en que salgan entren los que tenemos en los comandos de policía. La Defensoría del Pueblo espera que sus propuestas hagan efecto en una problemática con la que el gobierno no encontró solución a corto plazo.